Y nuevamente, sas A la gente sasista, salud Escúchame bien, te lo voy a decir Me cansé de tus desprecios, heriste mis sentimientos Necesito para siempre olvidarme de ti Ya lo decidí, alejarme de ti En tu vida no soy nada, me lo dice tu mirada Un tonto al pensar que te enamorarias de mi Cuando yo te conocí, ya sería para ti Príncipe, un cuento de hadas, y de mí te enamorabas Solo un sueño fue y al fin, desperté nada es así Ahora ya me desintito, renunciar a ti Escúchame bien, te lo voy a decir Me cansé de tus desprecios, heriste mis sentimientos Necesito para siempre olvidarme de ti Ya lo decidí, alejarme de ti En tu vida no soy nada, me lo dice tu mirada Y un tonto al pensar que te enamorabas Cuando yo te conocí, soy miseria para ti Príncipe de un cuento de hadas, y de mí te enamorabas Solo un sueño fue y al fin, desperté nada es así Ahora ya no he decidido, renunciar a ti Música 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 Gracias por ver el video.